Me quiero dirigir a ti, que todavía no has decidido si este 4 de mayo vas a ir a votar o no, y me voy a dejar de gilipolleces y te voy a tratar como una persona adulta. No te voy a pedir el voto. Este reparto de papeles, en el que yo soy el político, tú eres el potencial votante y yo te pido el voto, es una ficción. Vivimos en el mismo país, tenemos los mismos miedos y esperanzas, nuestros amigos y familiares tienen los mismos problemas. Por eso te voy a tratar como una persona adulta y no te voy a pedir el voto, simplemente te voy a decir lo que hay, te voy a contar la realidad. En Madrid, la derecha solamente gana en el 30% de los distritos más pudientes. En el 70% de los distritos con menos ingresos, la derecha pierde. Lo que pasa es que la participación es más alta en los barrios ricos que en los barrios trabajadores. Por eso, y también porque se compraron dos diputados y acuden a las elecciones dopados y haciendo trampas, es por lo que lleva 26 años, un cuarto de siglo, el PP gobernando en Madrid. Por eso, si no vives en el barrio de Salamanca o en la Moraleja y no vas a votar, volverán a ganar. Si no vas a votar, volverán a ganar y entonces vas a tener listas de espera más largas en la sanidad pública. La atención primaria en tu centro de salud va a empeorar y tener una dentadura sana o una buena atención a los problemas de salud mental va a seguir siendo un privilegio. Si no vas a votar, el colegio al que van tus niños se va a seguir deteriorando, los alquileres van a seguir siendo abusivos y si eres joven, es muy probable que no te vayas a poder emancipar y tengas que vivir con tus padres hasta los 40 años. O más. Si no vas a votar, te van a seguir jodiendo la vida, mientras a los multimillonarios les dan más y más privilegios. Yo no te voy a pedir el voto, eres una persona adulta, pero esta es la realidad. Y una cosa muy importante, estas elecciones no son como las demás. Además de jugarnos todo esto, la otra derecha política y mediática se ha quitado la careta. En estas elecciones, los que insultan por la calle a los homosexuales, los que copian técnicas nazis para generar odio contra las personas migrantes, los que odian a los pobres y los llaman mantenidos, esos van a ir a votar seguro. Seguro. En estas elecciones, la neonazi que celebró el holocausto judío va a ir a votar. El exlegionario que simuló fusilar a los miembros del gobierno va a ir a votar. Los que mandan balas y navajas por correo van a ir a votar. Si tú no vas a votar, ellos van a decidir por ti quién y cómo gobierna la Comunidad de Madrid. Eres una persona adulta y yo no te voy a pedir el voto. Pero esto es lo que hay. Y una última cosa. Quiero decirte algo que no se suele decir en política, pero que es así. En Unidas Podemos en general, y en esta candidatura a la Comunidad de Madrid en particular, hay personas que están poniendo todo lo que tienen para que todos y todas tengamos una vida mejor. Y esto hay que decirlo, todo lo que tienen. Su tranquilidad, su intimidad, incluso la seguridad de su familia. O piensas que Alejandra Jacinto está más tranquila defendiendo a las familias desahuciadas o presentándose por Unidas Podemos que trabajando discretamente en su bufete de abogados. O piensas que Isacerba tendría una condena sin pruebas, sin pruebas, si no hubiera dado un paso al frente. O piensas que Serín Vallé vive mejor ahora, señalado públicamente por los fascistas, que antes trabajando tranquilamente y anónimamente en su restaurante. O piensas que la vida de Pablo Iglesias ha sido agradable estos años. Con los medios de comunicación demonizándolo, mintiendo sobre él, inventándose basura sobre su vida privada, persiguiendo y acosando a su familia durante siete años. Con las cloacas del Ministerio del Interior haciéndole la guerra sucia. Con más de un año ya de acoso permanente de fascistas violentos a las puertas de su casa, donde vivían tres niños pequeños. Cada día, cada día, con amenazas de muerte a él, a Irene Montero y a sus padres. Amenazas de muerte. Dos en una semana. Ocho balas en una semana. Ocho balas. Joder. Ocho balas. Ocho balas. A todos nos ha salido muy calo de esta pelea, pero a Pablo Iglesias cien veces más que a cualquiera de los demás. Y ahí sigue. Ahí sigue. Y te voy a confesar una cosa a ti, que todavía estás decidiendo si vas a ir a votar o no vas a ir a votar este 4 de mayo. En estos años he pensado muchas veces en dejarlo y volver a mi trabajo como científico. Por mi tranquilidad, pero sobre todo por mi familia. Muchas veces. Y siempre me frenó el mismo pensamiento. Si Pablo aguanta, yo tengo que aguantar. A ti que estás dudando si vas a votar el 4 de mayo, no te voy a pedir ninguna gesta sobrehumana. Ni siquiera te voy a pedir el voto. Solo te voy a pedir que pienses en todo esto. Que pienses en todo lo que ha pasado en este país desde 2014. Que miras ese odio y esa violencia fascista que el 5 de mayo puede sentarse en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Que pienses en tu familia, especialmente en los más pequeños de tu familia. Que pienses en tus amigos, en tus compañeros de clase o de trabajo, en tus vecinos. Que pienses en tu futuro, que pienses en su futuro. Que pienses en todo esto y que el 4 de mayo hagas lo que tú consideres que tengas que hacer. Muchas gracias.